hola hoy vamos a hablar de la concentración otra vez pero esta concentración que voy a hablar hoy no es de cómo subirla sino de cómo aumentar el máximo de concentración o sea pasar de 100 de 200 por ejemplo a 250 como tengo yo ahora o a 300 350 lo que sea no aumentarla el máximo y aumentar la experiencia que da porque si os fijáis yo tengo ahora mismo un 25% creo que empezaba con un 20 si no recuerdo mal así que vamos a hablar un poquito de eso estoy en el principio este es el puente para la gente que no se ubica mucho este es el puente del principio está justo encima de la ciudad de la carretera está que va justamente hacia arriba para una vez ubicados si venimos otra vez al principio podremos digamos darle una ofrenda a la estatua de algún modo en la que podemos aumentar la experiencia que nos da total mientras que tengamos la concentración subida a esto lo acaban de poner macho y se activa cada vez que pase por aquí acaban de poner literalmente ahora en un parque que no es cosa que yo me lo inventé ni nada lo acaban de poner ahora mismo cuando salga otra vez se activará hay una misión que te hace volver aquí pero claro como la gente hace misiones ahora lo que no se fija ya estoy yo para explicarlo veis que pone con vulgar y 100 monedas os explico esta moneda que gana 100 misiones y le doy a la jota estamos en la pestaña de las misiones por ejemplo esta misión si cumplo cinco solicitudes de jugadores que ya lo he hecho por ejemplo eso se hace en la o solicitudes y aquí por ejemplo tengo yo varias que son cosas muy baratas por ejemplo comprar un saco de zanahoria que es muy barato cuando todas las árboles te van cayendo semillas pues también las pido así la gente puede cumplir también su misión pero si vengo aquí esas son las solicitudes de la gente la gente no le diste ni nada sabes pide plantas fluidas que eso cuesta de hacer pide cueros ya hechos como tío por favor eh pide cosas baratas pues no yo intento hacer un favor a la gente que es poniendo cosas baratas para que la gente pueda completar su misión pero joder es que la gente se aprovecha que flipas bueno pues haciendo misiones por toda la vez por ejemplo aquí si le doy cinco regalos a los aldeanos me dan 15 de prestigio y aquí justamente no si hago lo de la llave 20 más de prestigio y los demás son ya completados vale y este si lo completo que lo completaré entre hoy mañana y pasado posiblemente o ahora mismo por ejemplo me puedo poner a hablar contra saldanos distinto les pregunto que os gustaría de regalo y si alguno me pide un saltamontes por ejemplo por lo que hace en un momento se lo doy y ya está la cuestión es que esto lo vais a ir cogiendo un poquito a poco haciendo misiones y demás tenéis tres formas de gastarlo por ahora que yo sepa igual hay más y no lo sé una es aquí en el principio del juego está esta estatua del fénix vamos a llamarlo un pájaro en la que si yo comulgo me aumenta el porcentaje de experiencia que gano qué quiere decir esto que mientras que tenga esta barra activada yo voy a ganar más experiencia vale si yo como por ejemplo esto me da 100 puntos de concentración yo tengo como máximo 250 entonces si lo subo a 250 y mientras que voy subiendo minería por ejemplo o hago muebles voy gastando puntos de aquí esto estaba rita que es la barra de experiencia del nivel va a subir un 25% más rápido en mi caso ahora mismo y yo pago ahora los 100 de la acción de prestigio aquí a lo mejor me sube de un 25 a un 30% que no es mucho pero pagas 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 ya estás en un 40% ya estás casi subiendo la mitad de velocidad no sé cuál es el tope así que no puedo decir nada en ese aspecto no sé cuál es el tope pero eso es una de las maneras en las que podéis gastar esa moneda voy a hacerlo todo a tiempo real para que la gente no se pierda vale porque veo que no todo el mundo lleva 20 años jugando videojuegos lo entiendo y hay gente que se pierde saliendo de aquí en línea recta hacia abajo en el mapa volviendo a la ciudad hay una y en veis lo que te hacía pero lo activa otra vez esto lo han hecho bastante mal este parte a ver si en el siguiente lo quitan para que la primera que lo veas una vez ya no se active más bajando toda la línea recta de hecho el city hall el ayuntamiento lo marco ya vamos para allá tenéis una guía de cómo guiaros con la brújula la tenéis en el canal buscáis jake stone brújula y aparece seguro el vídeo ahora vamos a venir a este edificio que tiene aquí un cajero una especie como de tienda que no es una tienda como tal pero llamémoslo tienda y si nos entendemos y en esta tienda podéis gastar las monedas para ampliar la casa para ampliar el jardín esa vez que tenéis un jardín bloqueado digamos tienes unos cuadrados con un candado si pagáis una página de aquí que ahora la voy a enseñar podéis ampliar para que tengáis más jardín en la casa por lo tanto podéis construir más ahora aquí está esto abrir tienda y aquí como veis pone escritura 50 las primeras cuestan 25 creo que entre los 635 y así yo tengo bastante ampliado de mi casa tengo lo que son todos los laterales los tengo ya ampliados creo que me falta uno o dos por la parte izquierda pero lo que son por los lados ya lo tengo ampliado y tres por detrás de mi casa tengo tres cuadrados también ahí ampliados por eso me cuesta ni ahora 50 porque ya he comprado bastantes de estos la licencia para fabricar que eso se supere que aumente al 1 el número de artesanos que puedes colocar o sea de mesas para fabricar cosas no hace falta que lo compréis es tan fácil como lo siguiente tú quieres hacer madera sacas el de carpintería pum sacas la madera y que se pongan a cortar madera sacas el de el horno porque quieres hacer ladrillos por ejemplo de cerámica o de arcilla para que nos entendamos pues pones la arcilla y se puede hacer ya que ha estado dos no porque tiene dos artesanos te sobran creo que son tres más creo que son cinco los que puedes poner ahora mismo pues tú poner los que te hagan falta y los utilizas que no utilices alguno al baúl y ya está no hace falta que compres al principio ninguno de esto vale no renta al principio porque no vas a gastar cinco bueno en este caso no vas a gastar seis a la vez no vas a tener un carpintero cortando madera un horno haciendo el lingotes no vas a tener el telar haciendo tela no va a tener el el horno de vidrio haciendo vidrio no vas a tenerlo todo a la vez puesto verdad nuestro turno es un poco después ya cuando amplíes la casa y tengas un montón de cosas que hacer y demás ahí sí ahí te lo compran esto fácilmente y cada vez puedes colocar más artesanos sin problema esto es lo de la casa pero también pide oro no pide la monedita esta que recuerdo que se consigue haciendo misiones la siguiente zona a la que tenemos que ir para que no nos perdamos vamos a ir por este camino es por el camino de casa pero para la derecha hago el camino para que no os perdáis en vez de coger este camino hacia arriba que sería la casa vamos por aquí también podéis ir por ahí arriba al final acabáis callando el mismo sitio pero bueno para que no os perdáis por mitad del prado están los molinos estos todo recto para allá yo me guío voy a marcar esto tenemos que ir hasta allí por ahí está me hubiese gustado que esto fuera funcional la verdad de algún modo tiene el ore no porque está en el idioma palia pero yo qué sé buh buh asustando ciervos este está de pega correcto correcto y aquí estamos en la placeleta ves que hay aquí una estatua de una especie como de dragón pues este también me deja convulgar aquí que aumentaríamos la concentración máxima este básicamente es cuánto puedes llenar en una barra entera en cuanto a unidades de concentración ya expliqué en el otro vídeo que cada vez que yo por ejemplo talo cada vez que talo un árbol o cada vez que pico una piedra gasto 4 puntos de concentración para aumentarme un extra de porcentaje de experiencia si pago en el fénix ese del principio, en el pájaro del principio del juego, me aumenta el porcentaje que gano cada vez que extraigo esa experiencia si pago aquí lo que aumento es la concentración máxima o sea, podría comer más veces para llenar con estos 100 puntos de concentración por ejemplo podrías llenar en vez de 250 llenar 300 y tendría que llenar menos veces esto yo personalmente os aconsejo que le deis los puntos al fénix primero de hecho voy a hacer una cosa voy a volver a casa así os enseño un poco el mapeado como lo tengo yo algo que os explicaré también para que no cometáis el mismo error que yo y después ya el combo lo gestionaría pero claro, ya no puedo volver atrás ahora que lo sé no puedo volver atrás parece que he vendido lo que he puesto en el cofre H veis, yo tengo todo esto desbloqueado esta línea de aquí también la tengo desbloqueada y todo esto de aquí también lo tengo desbloqueado vale, esto lo he pagado yo con lo que os he dicho antes la receta esa que se compra en el ayuntamiento por cada uno compráis un cuadro de estos después en partida dándole al control ¿veis? lo que es vuestro se verá así o con la Z le quitéis los cuadros si queréis yo los dejaría puestos para diferenciarlo cuando esté en modo construcción y cuando no y lo que no es vuestro se ve así con este color con estas rayas ¿vale? para que diferenciéis un poco donde podéis construir y donde no mi consejo uy, aquí no puedo abrir el mapa, claro H yo ampliaría solamente estos 6 de aquí y estos 4 de aquí ya tenéis mucho espacio para poder construir para poder dejar los cofres por ejemplo aquí en la esquina que no molesten y dejarte solo uno en casa que es lo que yo suelo hacer de hecho tengo uno en casa es el que falta aquí y estos los tengo apartados en un lado no voy a ponerme a explicar cómo funciona el inventario ya lo expliqué etc, etc, etc los las cosas estas de construcción por ejemplo las puedo dejar aquí al lado de casa porque tampoco lo quiero muy lejos total de hecho cerca de los cofres estaría bien aunque desde el propio lo enseño mejor y así se entiende desde aquí ya puedo coger lo que tengo en el cofre como estáis viendo no hace falta que tenga yo el cofre al lado para poder coger tal ¿veis? yo puedo hacer así y meter toda la madera de golpe en este caso no me hace falta así que la saco pero ahora tendría que volver a los cofres a dejar la madera ahí está vale mi mi sincera opinión ¿cómo lo haría yo una vez que sé todo esto? yo ampliaría como ya he dicho los seis de aquí lo primero y los cuatro de aquí una vez ampliado ya no te hace falta más sitio para la casa ni nada de hecho yo he quitado la tienda de campaña no hace falta que la tengas ahí la tengo en el cofre una vez que tengas todo este espacio quitando estos tres de aquí estos cuatro perdón de aquí arriba que esto no hace falta que lo desbloqueéis ya os digo sobra espacio ya tenéis espacio suficiente para ampliar la casa por los lados para tener un cultivo aquí en un lado que no moleste para tener todo esto aquí en el otro lado que no moleste entonces ya tenéis espacio de sobra yo le pondría todo lo demás puntos al fénix ¿por qué? porque aunque solo tengas 200 de concentración o 250 que es el básico si no recuerdo mal tú puedes comer en cualquier momento esto cuando se vacía la barra por ejemplo imagínate que llega a 50 de concentración ¿vale? a 50 de 250 y yo como uno de estos me va a subir a 150 porque como tengo 50 y me suma 100 150 no impide nada ¿me entendéis? lo único que hace esta barra de subir el concentración máxima es simplemente tener más tiempo la comida o sea la comida guardada en la barra esta es lo único que hace entonces a mí no me merece la pena priorizarlo me refiero más adelante obviamente sí que merece la pena subirlo pero como prioridad estoy hablando prioridad sería agrandarle los espacios de la casa por los lados para que tengáis un poco más de espacio para dejar las cosas y después yo lo pondría todo en el fénix de hecho voy ahora mismo allí a poner mi puntito para que veáis que no os engaño el primero que es lo que os daba 20% que es el básico que os da una misión de ves hasta allí y habla con interactúa con el fénix os da un 20% si no recuerdo mal o un 10 algo así no me acuerdo ahora mismo estoy confuso entonces lo que voy a hacer ahora es entregar otros 100 míos y a ver cuánto me sube yo creo que me voy a subir un 5% nada más pero bueno ya es un 5% más a la corta obviamente no se nota pero a la larga sí igual pasáis de hacer falta yo que sé construir 100 muebles a construir 80 claro son 20 muebles de diferencia ponle 5 muebles de diferencia vale porque son 100 muebles el 5% son 5 muebles de 100 ya son 5 muebles menos que tengo que hacer voy a subir de nivel a pesar de la larga se nota lo prefiero y la concentración máxima ya os digo para mí no es prioridad porque es simplemente imagínate que subo esto a 500 vale el doble a 500 os lo exagero un montón la única diferencia es que me puedo comer 5 de estos que subiría a 500 y olvidarme de la comida en todo el día y ponerme a hacer otras cosas ahora lo único que tengo que hacer es estar pendiente de esta barra cuando esta barra baja aquí mirar cuánto me queda en la I que es el inventario miro aquí cuánto me queda y cuando me queden 50 o menos pum una comida de 100 o pum una comida de 50 que son las primeras que hay en el juego las setas de la parrilla por ejemplo o hacer pez a la parrilla o hacer carne a la parrilla son comidas que te dan 50 puntos nada más pues te cocinas 4 o 5 distintos te los metes todos para adentro pum subes a 250 y te reservas ahí 2 o 3 comidas más para cuando te haga falta ya está es la única diferencia por eso digo que no merece la pena priorizarlo repito priorizarlo oh que pesado esto después si que merece la pena subirlo por aquello de que te lo quitas del medio te lo comes todo cuando empiezas el día y y te olvidas pero al principio no merece la pena priorizarlo sin embargo haciendo lo mismo que haces hasta ahora en cuanto a talar a construir y demás haciendo lo mismo ganar más experiencia coño merece la pena pum ha subido un 30% veis ahora me pone a mi mi bonificación de concentración es el 30% pero puedes aumentarla si gastas prestigio en los santuarios así que nada esta es un poco mi explicación otra pequeña guía de lo que voy encontrando en palia espero que os valga la pena yo creo que si os va a valer mucho la pena incluso podéis si queréis no lo aconsejo pero bueno podéis hacer directamente focus aquí a la experiencia y todo lo que ganéis en las primeras misiones que ganaréis 300 o 400 puntos muy fácilmente lo podéis invertir directamente aquí para ganar más experiencia más rápidamente y después ya poco a poco ir desbloqueando la casa y demás eso ya como veáis yo prefiero desahogarme primero en cuanto a espacio en la casa y después ya subir experiencia más rápido así que nada más gente como siempre comentarios los tenéis abiertos si tenéis alguna duda y gracias por verme qué más puedo decir hasta el siguiente vídeo